Pero lo principal es tirarse uno al piso para que no le pueda tocar una bala. Bueno, a lo que hemos visto en la televisión y cosas que nos han recomendado es tirarse al piso y pues no movernos y buscar la salida de emergencia. Cada vez son más frecuentes los tiroteos activos en lugares públicos en este país, pero ¿sabe usted cómo actuar? ¿No va a poder estar tomando? ¿Cuál es más peligrosa? Hola, soy el oficial Raymond Granel de la Policía del Condado de Cobb. ¿Sabe usted qué hacer en el evento de un tirador activo? Tres recomendaciones básicas para usted en el día de hoy. Siempre observe las salidas. No importa dónde usted se encuentre, las salidas siempre están identificadas. Sepa dónde se encuentran porque esa es su ruta de escape. Lo más importante es su vida y las de sus seres queridos, sus familiares. Las propiedades se pueden reemplazar. No se ponga a buscar documentos, papeles o cosas de su trabajo o cosas sin importancia. Tome de la mano a sus seres queridos y salga del lugar lo más pronto posible. Si usted conoce cuando la persona está disparando y usted está escuchando los disparos, en algún momento esa persona se va a quedar sin balas. Y ese es el momento en que usted va a correr. Porque en lo que la persona cambia el magazine y carga nuevas municiones en esa arma de fuego, es cuando usted puede huir del lugar de forma segura. Siga corriendo, siga corriendo hasta que usted se encuentre en un lugar seguro y entonces pueda llamar al 911. Si está en un lugar donde usted no puede hablar, por miedo a que sepan que usted se encuentra escondido, en el caso que ese sea el evento, usted siempre tiene la opción de marcar el 911, siempre y cuando se encuentre en el condado de Cobb, marca el 911 y envía un mensaje de texto con la localización y lo que está sucediendo y la ayuda a ir en camino. Es importantísimo tomar en cuenta todas estas recomendaciones ante las eventualidades. Síguenos en las redes sociales. Somos Hispatlanta.